Hola, muy buenas, bienvenidos al Tiempo de Deportes. Hoy además en un programa especial porque no solamente les vamos a contar la última hora de nuestros equipos, sino que también les vamos a ofrecer un amplio resumen de lo que aconteció ayer en Novelda. Ya saben que el Depor era derrotado y que tendrá que remontar en la Copa Federación si quiere llegar a la final. Además, insisto, no se lo pierdan porque les vamos a incluir imágenes históricas a propósito de la visita del Deportivo Guadalajara a los Cármenes de lo que sucedió allí en el año 2006, cuando por aquel entonces intentaba ascender a la segunda división B. Remontar un 1-0 en casa si quiere pasar a la final de Copa Federación. Veremos el resumen del partido en Novelda y os contaremos la previa de Granada recuperando imágenes históricas de la visita del Depor a los Cármenes. En tercera división, el Azuqueca recibirá el domingo al Ciudad Real, objetivo sumar la primera victoria de 2014 y alejarse aún más de la zona de descenso. En balomano esta noche a las 8 y media, derbi balomano Guadalajara-Cuenca-Garralda y Zumbo se volverán a ver las caras en un partido de máxima rivalidad. En baloncesto, el Ceba visita al Palma, donde se reencontrará con su ex técnico Ángel Cepeda. El básquet a Azuqueca juega en Móstoles y los dos primeras nacionales se van a medir al Egin y al Daimiel. Terminaremos con Fútbol Sala y el Brihuega, que juegan Alicante con el Ergurles con el objetivo de seguir en playoff. Por lo dicho, arrancamos y empezamos con lo que dio de sí el partido que disputaba ayer el Deportivo Guadalajara en tierras alicantinas. Visitaba al Novelda de tercera división. Ya saben que era un partido correspondiente a la ida de las semifinales de la Copa Federación. Un deportivo que ha dejado muy claro que quiere llegar a la final, pero que no tuvo demasiada fortuna en un encuentro muy igualado, pero que iba a terminar perdiendo por 1-0. Difícil campo, mucho viento, terreno de juego de reducidas dimensiones y sobre todo césped artificial que dificultaron el partido a los de Carlos Pérez Salvachúa, que alineó de inicio un once poco habitual, formado por Alex Campos en portería. Núñez, Jesús, Ballesteros y Acrón en defensa, Tello, Joan Grasa, Javi López y Zazo en el mediocampo con Gonzalo, el canterano y Coque de inicio en la punta de ataque. Están viendo los primeros momentos del encuentro, intercambio de golpes, el Novelda que lo intentaba, el Deportivo Guadalajara que no se echaba atrás, disparo de Zazo que ayer ejercía de capitán que se iba ligeramente alto, mientras que los alicantinos poco a poco buscaban su oportunidad. Atentos a esta nueva llegada por banda izquierda que iba a resolver la defensa del Deportivo Guadalajara. En el segundo periodo, el primero en intentarlo fue Javi López con ese disparo que puso a prueba la meta del Novelda y este es el único tanto del encuentro. Un tanto que creo cierta polémica porque algunos de los futbolistas del Deport, juzguen ustedes, reclamaban mano. Parece que el delantero del Novelda, Manu, que hacía el 1-0 en el minuto 51, termina rematando con el hombro. A partir de aquí, y con más de media hora por delante, el Deport intentó al menos marcar en campo contrario, algo que le habría dado bastante ventaja de cara al choque de vuelta, que será el próximo miércoles en el Pedro Escartín. No lo consiguió y tuvo que traerse una derrota por un tanto a cero. En definitiva, le tocará remontar. En la sala de prensa del Estadio de la Magdalena, Carlos Pérez Salvachúa quiso dejar claro que no habían tenido un buen encuentro, pero que la eliminatoria seguía abierta y que, por qué no, todo era posible el próximo miércoles en el Pedro Escartín. Sí, si no es un buen resultado, no cero, es un resultado malo para la eliminatoria, pero creo que todavía está abierta el resultado al final corto y creo que el miércoles tenemos que dar la vuelta al resultado de hoy. Para los dos, pero creo que condiciona mucho el estado del terreno y sobre todo que iguala mucho las fuerzas. Creo que equipos en campos pequeños como este artificial y el aire que ha condicionado mucho a los dos equipos un tiempo cada uno, pues iguala un poco y esperemos que allí en nuestro estadio podamos remontar. Creo que con la cabeza no lo ha rematado, no sé si ha sido a hombro o brazo lo que ha sido. ¿Cabeza ha sido? Sí, desde la posición nuestra. Bueno, la tele lo veremos y saldemos de dudas, no es más. Es un once con idea de ganar el partido y bueno, no ha podido ser. Esa jugada que nos ha hecho el gol muy pronto el Novelda y luego, pues bueno, las llegadas que hemos tenido tampoco hemos creado mucho peligro hoy en el área y bueno, creo que el resultado fue al final justo y queda la vuelta. Está claro que el partido, que no era el partido solamente hoy, que hay otros 90 minutos. Bueno, pues como dice Carlos Pérez Salvachúa, queda la vuelta. Ya veremos si es capaz el de poder remontar y meterse en la final. Así lo vio el banquillo del Deportivo Guadalajara. Vamos con Rubén Alves, técnico del Novelda, que analizaba así la victoria de los suyos. Sí, era un partido incómodo para los dos equipos por la situación climatológica, que el viento en este campo, sobre todo siendo un campo de hierbas sintéticas difícil, el campo ya sabemos que es un campo tirando a pequeño, sintético, y dos equipos que bueno, que le pusieron trabajo, intensidad. Nosotros creo que hemos sido mejores en los 90 minutos. Creo que le hemos limitado prácticamente todas las acciones ofensivas del Guadalajara en este caso y creo que hemos tenido nuestras opciones para incluso habernos podido ir con un 2-0. Intentaremos en el partido de vuelta, que será todavía muchísimo más complicado que este, poder sorprender al Guadalajara y pasar a la eliminatoria. Yo no soy de porcentajes. Yo creo que nosotros vamos a ir con toda la ilusión del mundo a Guadalajara, sobre todo con toda la humildad, porque sabemos que somos pequeñitos, que el Guadalajara es un club histórico, que esto para nosotros es un premio, que yo y como les dije a mis futbolistas, solo les pedía que pudiera acabar orgulloso yo de ellos, ellos entre ellos mismos y ellos de nosotros. Y creo que toda la gente que ha venido también se ha ido orgullosa del equipo. Pues dejamos de lado ya la Copa Federación, porque sin apenas tiempo para lamentarse, el Deportivo Guadalajara se ha entrenado en las instalaciones, esta misma mañana, de El Elche. Este viernes por la tarde viajará a Granada para jugar en Los Cármenes, el sábado a las 4 de la tarde, contra el filial del equipo de Primera División. Y lo hará con las bajas seguras por acumulación de tarjetas de Tello, Zazo y Akron, por lo que Salvachua volverá a mover el once inicial. El Deportivo ya le ganó al Granada B en la ida, con un solitario gol de Quique, el que acaban de ver. El Granada B, por su parte, es noveno, con 40 puntos a 10 de los play-offs en su último partido disputado. Imágenes también que están viendo, se imponía por 1-0 al Atlético Sanluqueño. Respecto a este encuentro y de este futuro partido que se va a disputar el sábado a las 4 de la tarde, también habló ayer Carlos Pérez Salvachua en el Estadio de la Magdalena. Dice que al menos tiene 11 futbolistas que no utilizó disponibles y que lógicamente han realizado un menor esfuerzo para jugar en Granada a las 4 del sábado. Ahora, después del partido, nosotros lo ideal era haber ganado hoy y por lo menos tenemos 11 jugadores descansados para el partido de Granada. Yo veía muy complicado que jugadores pudiesen repetir los dos partidos porque no hay ni 48 horas y se buscaba eso. Tenemos todavía un partido de vuelta, es complementar un 1-0, que no es una machada, simplemente ganar el partido allí en casa, ante un equipo que ha demostrado ser un buen equipo, como el Novelda, y tenemos quizá otro 11 para ir a Granada con igualdad de condiciones. Los 11 jugadores, por lo tanto, tienen muchas más opciones de entrar y entrar. Sí, eso es. Bueno, pues era la tercera vez que el Deportivo Guadalajara visite el Estadio de los Cármenes en tierras granadinas. Han sido imágenes históricas las que nos han dejado las visitas del Deportivo Guadalajara allí, en concreto, y si tiramos de memoria, las del año 2006. ¿Recuerdan? Por aquel entonces intentaba el equipo ascender a la segunda división B, en el partido de ida 1-0, aquí en casa, el famoso gol de Marín, y a la vuelta, tremendo lo que le pasó al Deportivo Guadalajara. Muy pocas veces en el fútbol, un gol que a la poste no sirvió para nada, ha quedado grabado en la memoria de los aficionados. Sin embargo, el tanto que consiguió Miguel Ángel Marín el sábado 17 de junio de 2006, en el Pedro Escartín, pocos lo han olvidado. Era la primera vez que Deportivo Guadalajara y Granada se enfrentaban en competición oficial. Se trataba del partido de ida de la final por el ascenso a segunda B, y el Escartín se llenó hasta la bandera. La tensión se palpaba en el ambiente y la afición granadina, que no asumió de buen grado el gol de Marín, paró en varias ocasiones el partido. Finalmente, 1-0 y a esperar el partido de vuelta en los Cármenes. El recibimiento que se había preparado al Deportivo Guadalajara en Granada fue apoteósico. En primer lugar, piedras, huevos e insultos de todo tipo al autobús morado. Una vez fuera del autobús, cordón policial y un pasillo entre decenas de furgones de la Policía Nacional para poder acceder al estadio. El espectáculo dantesco de la afición local continuaba, y eso que no había empezado el partido. Una vez dentro del estadio, pasó de todo. Los locales empataron pronto la eliminatoria, con un gol de Ramón en el minuto 26. Y a raíz de ahí, las cosas se fueron complicando más para los intereses alcarreños en todos los sentidos, hasta llegar a la prórroga. El ahora titular indiscutible en primera división con el Almería, Ángel Trujillo, acabó con un aparatoso vendaje. Iván Piñas y Chimo acabaron expulsados en el primer tiempo de la prórroga, y los locales consiguieron dar la vuelta al partido con dos nuevos goles. A pesar del triunfo que suponía el ascenso, la celebración local consistió en más ataques a los 400 valientes que habían viajado desde tierras alcarreñas. Tres horas después de concluir la batalla, todavía seguían impasibles en lo más alto del lateral, esperando que la policía despejara la zona para poder salir del campo. Un hecho que entre lágrimas de impotencia agradecieron los jugadores del Deportivo. Después de aquello, todavía hubo una visita más a los cármenes dos años después en un partido de segunda B. Nuevamente, los rojo y blancos se llevaron el triunfo por 1-0 en un encuentro que se decidió con un gol de Altuna en el minuto 10. Un día en el que, curiosamente, ejerció como entrenador morado Carlos Pérez Salvachúa, que había sustituido al destituido Rafa Carrillo. Ahora no queda en el Deport ningún representante de aquella mítica plantilla que acercó más que nunca el sueño del ascenso a nuestra ciudad. Pero casi ocho años después, el Deport regresa a un lugar maldito en busca de romper el maleficio, para seguir luchando por volver a segunda división. Ya no está Miguel Ángel Marín para marcar los goles del Deportivo, pero los morados han encontrado digno sucesor en Quique González. Un delantero que suma 18 goles en liga y que ya dio la victoria a los morados en la ida frente al filial granadino. Vuelvamos con la jornada íntegra de los partidos que se van a disputar en este grupo cuarto de la segunda división B y que nos van a deparar los siguientes duelos. Lucena, El Palo, La Hoya, Écija, Albacete, Algeciras, Arroyo, Cádiz, Melilla, San Fernando, Almería, B, Cacereño, Córdoba, B, La Roda, Balompédica, Linense, Cartagena, San Luqueño, Sevilla, B y sábado 4 de la tarde, Granada, B, Deportivo, Guadalajara. Nos damos una vuelta también por la zona alta de la clasificación. El líder ya saben que es La Hoya, Lorca, con 61 puntos. Segundo, El Albacete, con 56. Tercero, Cartagena, con 52. Cierra playoff el Deportivo, Guadalajara, con 50. Tiene a tres puntos tanto al Cádiz como a la Balompédica Linense y su rival, el Granada B, está noveno clasificado con 40 puntos. Hablamos ahora de más fútbol. En este caso, Grupo 18, Tercera División, para contarles que el Club Deportivo Azuqueca va a recibir este domingo a las 12 de la mañana al Ciudad Real. Los de Miguel López, seis puntos por encima del descenso, buscarán mayor tranquilidad. Y la primera victoria de este 2014, que hasta la fecha se le resiste al Ciudad Real, por su parte, es el noveno, con seis puntos más que los rojinegros. Miguel López tiene las bajas para el encuentro del domingo por la mañana de Javi, Alonso, Tena y Charly. Pablo Jiménez y Kevin son duda. Nos damos una vuelta también por los partidos de este grupo 18 de Tercera División, que nos van a deparar los siguientes duelos. El Mora va a recibir al Manzanares. El Club Deportivo Azuqueca a las 12 de la mañana del domingo hará lo propio con el Ciudad Real. Además, zona 5, Pedroñeras. Club de Fútbol Talavera, Villa Robledo, La Gineta, Gimnástico, Alcázar, Madriedejo, Socuellamos, Villarrubia, Albacetebe, Quintana Rd, El Rey, Puerto Llano, Villescas, Atlético, Ibañez y Almanza, Egin. La clasificación. En la zona alta, los cuatro que a día de hoy están en playoff, son el líder puertoriano con 69, segundo Socuellamos 64, tercero Villarrobledo con 59, cuarto Sela Almanza con 56. Para ver al Club Deportivo Azuqueca, nos tenemos que desplazar a la segunda parte de la tabla. Los rojinegros son decimocintos con 27.6 por encima del descenso que marca Lillescas y a quien también acompañarían y descenderían de categoría Madridejos y zona 5. Turno ya para el balonmano y para otro de los partidazos de la jornada y que además va a ser el primero que va a abrir las competiciones ligueras y es que el balonmano Guadalajara tiene cita con la Sobal a las 8 y media. Partidazo de los de Garralda que tienen derbi frente a Cuenca que tradicionalmente se les resiste. Garralda que tiene varios tocados y casi descartados. A los dos Silva, Jorge y Álex no renuncian nada y ya ha dicho, como le vamos a escuchar, que son favoritos. Es un papel que ha asumido perfectamente Cuenca a través de su técnico Zupo que ya ha señalado que intentarán dar la sorpresa en Guadalajara. El partido servirá también para que en caso de victoria el balonmano Guadalajara siga quinto en la clasificación en puestos europeos. El derbi regional desde las 8 y media de este viernes en el Multiusos de la Capital. Vamos a escuchar a protagonistas. Vamos con el propio Mateo Garralda y con uno de los jugadores destacados del balonmano Guadalajara, Víctor Vigo. Empezamos por el técnico que, como decimos, se ha dejado claro. ¿Quién es el favorito? Sí, a ver, uno, por clasificación y dos, porque jugamos en casa. Somos favoritos. Y es un tipo de juego que al final, pues, que te estén tocando la cara, digamos, todo el rato, pues, no te gusta o no es tan cómodo como otros juegos. Pero pique sano, sin más. Hay una realidad, o sea, el derbi se vive en la ciudad. En la ciudad, a mí, en el mercado, por la calle, pues, pues, la gente me dice ¡Ah, viene Cuenca este viernes, vamos a por ellos! O sea, un derbi es así. Un derbi despierta pasiones, despierta ilusión, despierta ambiciones, despierta ganas de victoria. La gente cada vez se involucra más con el equipo, está, pues, más caliente, digámoslo así, ¿no? Que le gusta más esto, que se pone más de los nervios cuando el partido está más ajustado, pues que sigan así, ¿no? Que sigan animando, pues, en los momentos que ellos ven oportunos y que apoyen al equipo. Bueno, pues lo dicho, en caso de victoria, partido hoy viernes ocho y media en el Mutiusos de la capital, balonmano Guadalajara-Cuenca, el balonmano Guadalajara mantendría esa quinta posición que ahora mismo daría acceso a disputar la EHF la campaña que viene. El Cuenca, por su parte, es el octavo. Cambiamos de deporte, seguimos con más partidos que tenemos para este próximo fin de semana. Estamos ya en baloncesto, vamos con detalles de Lech Plata y Eva. Empezamos con el encuentro que va a disputar desde las seis de la tarde, el Ceba en Palma, ante uno de los equipos más en forma de la competición, que nosotros, que el Palma y de Europa, que actualmente dirige Ángel Cepeda, es técnico de los del San José y que lleva cinco victorias consecutivas. Palma y Ceba están igualados en la segunda posición de la tabla, a once victorias y a seis derrotas. Además, se va a estrenar el nuevo polideportivo de Soymos, por lo cual se espera que cerca de 4.000 espectadores acudan a disfrutar de este partido de Lech Plata. El Ceba no tiene bajas. El Azuqueca, por su parte, visita en la Liga Eva Alcolista. El Móstoles será a las seis y media de la tarde del sábado. El objetivo, ganar para seguir cosechando triunfos de cara a la permanencia. Y les damos también los horarios y los partidos de nuestros dos representantes en Primera Nacional. El Egin va a... el Ceba B va a visitar a Legin. Será el sábado a las seis y media. Mientras que en Primera Nacional también el SM Empresas Guadalajara Vázquez va a jugar en casa. Será el domingo a las seis de la tarde en el Polideportivo San José, frente Alda y Miel. Seguimos con más partidos de cara a este próximo fin de semana. Volvemos a cambiar de balón. Hablamos ahora de Fútbol Sala. Y hablamos de Fútbol Sala, empezamos con el Brihuega de Fútbol Sala, que va a visitar al Hércules a las cinco de la tarde. Es un partido correspondiente a la segunda división. Los briocenses, pese a ser derrotados por el Uruguay-Tenerife, son quintos y mantienen zona playoff. El Hércules, por su parte, es el penúltimo de la tabla, con tan solo dos victorias. Es buena oportunidad para que los de Rubén Barrios sumen un nuevo triunfo a domicilio, que les mantenga en esa zona de privilegio. Además de la segunda división, nos queda un partido de segunda B masculina, el Sigüenza-Colo-Colo, que se va a disputar el sábado a las siete y cuarto, puesto que en jornada adelantada el Almonacid caía por dos goles a cuatro frente al Valdepeñas. Atentos también a lo que nos depare la segunda división femenina, que nos traerá un alobera naval carnero y un alcorcón chiloheches. Continuamos con Fútbol Sala. Hemos dicho que el partido de segunda división entre el Brihuega y el Hércules-Alicante promete que va a ser emocionante, que el Hércules-Alicante está allá abajo. Aún así, tal y como nos señalaba Carlos Romera, presidente de los briocenses, este pasado lunes en nuestro deporte, no se fían, pero son conscientes de que necesitan la victoria. Es complicado porque en su casa está penúltimo con 11 puntos, pero es un equipo que en su casa es muy peligroso. Y está haciendo una segunda vuelta muy buena. En la primera empezó más flojito. Entonces, vamos a ver, en casa les ganamos bien, pero no va a ser lo mismo. Eso está claro. Entonces, esos puntos son muy importantes para nosotros. Dos partidos hay que ganarlos para despegarnos un poquito de los que vienen por detrás. Que va a estar muy difícil. Está claro que meternos play-off ahora mismo está muy complicado. No lo van a regalar. Y más partidos para todos a los que les guste el deporte. Y es que esta misma tarde arranca lo que se ha denominado como la jornada de los derbis. Tendrá su colofón, como ya han escuchado, con el partido de balonmano a Sobal a las 8 y media en el multiusos entre el balonmano Guadalajara y el Cuenca Derby regional. Pero es que antes, atentos a las 4 y media, partido de veteranos entre los veteranos del Deportivo Guadalajara que se reúnen por primera vez para medirse al hogar al Carreño. Partido de fútbol lindo es lo que se va a poder disfrutar, insistimos, desde las 4 y media en el multiusos de la capital. Posteriormente a las 6, los veteranos del Real Madrid y el Atlético de Madrid prepararán espectáculo seguro como previa al derbi de la primera división que se disputa el domingo. Y posteriormente, a las 8 y media, ese balonmano Guadalajara-Cuenca. Insistimos, tarde apasionante en el multiusos de la capital, este viernes. Y como en este fin de semana no nos falta absolutamente de nada, si le gustan las motos y el Cross Country tienen una cita el domingo por la mañana desde las 11 en el Ferial Nuevo por una prueba del Campeonato de España. Las motos van a ser protagonistas durante el fin de semana en Guadalajara. Los alrededores del recinto ferial van a coger la tercera prueba del Campeonato de España de Cross Country. Un gran premio que se viene repitiendo en nuestra capital desde hace 8 años de forma consecutiva gracias al motoclub valcarreño. Su presidente, Juan Blanco, ha detallado la agenda de la competición. Tenemos verificaciones el sábado por la tarde de 4 a 6 y el domingo de 8 y media a 10 hay otro turno de verificaciones. Luego a las 10 y media es la vuelta de reconocimiento y a las 11 y media es la salida de la carrera con una duración máxima de 2 horas y media. El cierre de inscripciones está previsto para las 0 horas de este jueves y se espera una gran participación. El líder del campeonato después de celebrarse las dos primeras pruebas es Lorenzo Santolino. El piloto salmantino se ha impuesto en la prueba Navarra de Ancín y en la estemeña de Malpartida de Cáceres. Segundo en las dos pruebas y en la clasificación es Oriol Mena que llega a nuestra capital con la intención de repetir el triunfo del año pasado. El catalán además mantiene un idilio con nuestra prueba en la que se impuso en 2009, 2010 y 2011. Así este año buscará su quinto triunfo en tierras alcarreñas. La cita nacional comparte escenario durante el fin de semana con los campeonatos regionales de Castilla-La Mancha y Madrid que van a celebrarse al mismo tiempo. De esta manera las motos van a convertirse en protagonistas una vez más en nuestra capital. Y un último asunto antes de despedirnos. Televisión Guadalajara les va a ofrecer esta noche desde las 7 y media íntegro el partido disputado entre el Deportivo Guadalajara y el Novena correspondiente a la ida de esas semifinales de la Copa Federación. 7 y media hoy es la cita con Televisión Guadalajara si quieren ver fútbol y esas semifinales. Posteriormente también repeticiones a las 12 de la noche y mañana sábado a las 4. Les dejamos suerte para todos los nuestros. El lunes volvemos con más los mejores resúmenes, todos los resultados y las clasificaciones.